Cayó Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Este caso no es nuevo para muchos periodistas, para el sector deportivo, porque Lozano ya venía siendo investigado porque existían varias denuncias en su contra. Ojo, esto recién comienza con el caso Lozano. Ha sido, sin duda, un gran operativo de la Fiscalía y la Policía Nacional tras las detenciones y los allanamientos, pero faltan todavía, por lo que tengo información, de que más personas sean capturadas. ¿Cómo estás viendo el desarrollo, primero, o el trabajo que ha realizado la Fiscalía y la Policía en conjunto sobre este caso del presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Ha sido un trabajo de hormiguita, ¿no? Como bien debería ser por parte del Ministerio Público, que tiene que tener un trabajo investigativo muy meticuloso, también con aparatos de inteligencia, apoyo a la policía, y finalmente llegar a tener todos los elementos de convicción suficientes y contundentes para poder ya aplicar esta medida de excepción, que es la prisión, ojo, en este caso preliminar. Pero, más allá de eso, como tú mencionas, según el caso de Agustín Lozano, era un secreto a voces, en el ámbito periodístico, en el ámbito comunicacional, la gente que está ligada a la política. Todo el mundo sabía que este señor estaba, había convertido a la Federación en su chacra, y no solamente él, ¿no? Estaba secundado de todo el equipo administrativo, incluso en los clubes deportivos, y armó una red, todo el mundo lo sabía. Yo me pregunto, ¿por qué los periodistas deportivos, desde hace algunos años, no decían nada? Y ahora recién están saliendo a decir que sí, que tenían un dato, otro dato, etcétera, etcétera. Sí, son pocos, en realidad, como bien mencionas, los periodistas deportivos que hicieron alguna investigación o algún cuestionamiento directo al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Muchos de ellos preferían estar cerca de él, y hay que decirlo, recibir favores de él. Entradas, visitas, viajecitos, cocteles, ¿no? Todas esas cositas que a muchos periodistas mermeleros les encantan. Pero tú también debes recordar que nosotros mismos hace algunos años, estoy hablando creo que así hace cuatro años alrededor, comentábamos sorprendidos de por qué tanta impunidad. O sea, a través de las denuncias de la revista Once, tú recordarás todos los entramados que reveló la revista Once con respecto a este señor, y nosotros nos preguntábamos, pero no pasa nada. O sea, ¿qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa con otras instancias de control? ¿Qué pasa con los medios? Y creo que la respuesta es que él ha involucrado a muchos agentes políticos, empresariales, etc. Sí, pues en una entrevista ayer en el programa de Beto Ortiz, Humberto Jara un poco explicaba, ¿no? Los aliados, entre comillas, que tenía Agustín Lozano, ¿no? Digamos, siempre estaba cerca de algunos fiscales, algunos jueces, gente de la política. Tenía una especie de blindaje dentro de la política y dentro de, digamos, el aparato de justicia. Pero, además, lo que ha sorprendido y una cosa que me llamaba la atención es la llegada que tenía para visitar continuamente Palacio de Gobierno y reunirse con los presidentes de turno. Estamos hablando de Vizcarra, estamos hablando de Dina Boluarte, de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, él era bueno como ir a la esquina y juntarse con sus amigos, y así a chacotear, ¿no? Pero era un intercambio, se notaba, de favor con favor. Ahora, se va a conocer poco a poco los favores que ha otorgado Agustín Lozano, algunos políticos, y sobre todo, y es la parte más interesante, creo yo, los favores que ha otorgado a los expresidentes y a la actual presidenta de la República, ¿no? Claro, pero ojo, hay favores y favores. Me refiero a que hay favores moderados, favores de forma, y hay favores de fondo, que son más sustantivos. Me refiero a que aquí tiene que ver la angurria, pues, Según. La angurria siempre persigue a muchos políticos, a muchos magistrados, a mucha gente que está ligada en el periodismo deportivo. Y no te olvides que este personaje, durante el Mundial de Qatar 2022, hizo viajar a Tutilemunde a través de pasajes financiados por la federación. Es decir, ese es por la angurria. Pero más allá de eso, ¿qué más ha entregado? Bueno, eso es lo que la fiscalía nos dirá en algunas semanas, ¿no? Porque la detención de Lozano ha sido por los siguientes cargos, ¿no? Por presuntos delitos de fraude en la administración, por corrupción y lavado de activos. O sea, la cosa está bastante seria, pero ojo, esto es un caso. Hay otros, como la reventa de entradas, que está pendiente, que ya, creo yo, es momento de verlo. Hay muchas pruebas en eso, desde hace años. Hay muchísimas pruebas. Hay mucha información sólida, consistente, ¿no? Exacto. Más allá de la presunción de inocencia, que ya sabemos que uno tiene que ser responsable, en no condenarnos, indicar a nadie, pero ya es de conocimiento público que hay pruebas irrefutables ya, que confirman que hubo todo un operativo sistemático de reventa de entradas por muchos millones, ¿no? Pero no te olvides, vamos a comentar la celeridad del Poder Judicial, porque en estos momentos ya el señor se encuentra en una plena audiencia de control de identidad. Entonces, esto va a avanzar, al parecer, más rápido de lo previsto, güey. Así es, son 15 días. Recordar al público que Agustín Lozano tiene una detención preventiva de 15 días. Preliminar. Preliminar. Perdón, preliminar de 15 días. Ahora, ¿qué pasará en estas dos semanas? Según lo que se va conociendo, Luis Felipe, según lo que se está hablando, ¿no? ¿Tú crees que en estos 15 días, si se cumplen, Agustín Lozano salga libre o se quede tras las rejas? La verdad que en lo personal no creo que salga libre, no solamente por la dinámica que están manejando los jueces en los últimos tiempos de prolongar las prisiones preliminares con las prisiones preventivas, que pueden ir hasta 36 meses. Entonces, en el caso del señor Agustín Lozano, de acuerdo a la prognosis de la pena, que es uno de los presupuestos más relevantes para poder aplicarle esta medida coercitiva, esa prognosis de la pena, sin ninguna duda, marca que se cumple. Es decir, este señor va a ser acusado por delitos que sobrepasan los 4 o 5 años. Entonces, para empezar, yo creo que en ese sentido, el juez, creo que es el juez, que es un carguancho, que en estos momentos también está en la audiencia, yo no creo que realmente libere, porque ya sabemos que la abogada de este señor es la doctora Juliana Lozano, que es abogada de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y ella también tiene una teoría del caso, una estrategia como para pedir la liberación, pero no lo creo. Ahora, hay una cosa, si bien el nombre de Agustín Lozano está sonando más, hay otros personajes que están dentro de lo que la fiscalía ha denominado organización criminal o galácticos, ¿no? Voy a leer el nombre también de otros de los detenidos que son parte de esta organización criminal detallada por la fiscalía, ¿no? Además de Agustín Lozano, se ha detenido a Karen Mandriotti, presidenta del club de la Academia Cantolao, Sabrina Martín Samayoa, secretaria de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Marcel, exsecretario de la Federación Peruana de Fútbol, Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes, Joel Raffo, presidente de Exporting Cristal, Norma Alba, operadora de venta de entrajas, y Freddy Salazar Rondinel, contador de la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos además que se han allanado distintas propiedades, pero también la videna, y esta noticia ha saltado en el mundo. Es una vergüenza esta noticia, pero ya está hablándose en todos los medios del mundo. ¿Por qué? Porque una Federación Peruana de Fútbol está vinculada a la FIFA, y esto nos hace recordar el FIFAgate, el gran escándalo de corrupción en el fútbol mundial. Pero claro, pues sí, güey. No te olvides que este señor, como te digo, ya estaba en la mira, no solamente en las instancias judiciales, sino en las autoridades deportivas internacionales. Entonces, a este señor se le denunció en la Comebol. Se le denunció en la Comebol, estamos hablando creo que hace dos años. Se le denunció en la Comebol. Y lo blindaron ahí. Después de un informe fehaciente que demostraba el negociado irregular, ilegal que hizo con las reventas. Eso está prohibido. Y no solamente merece una sanción deportiva, sino que ya ahorita en estos momentos ya está en el ámbito judicial. Y en esa época la representante, la representante de la Comebol, que es la hermana del Cholo Simeone, no me acuerdo el nombre, una abogada también, ¿no? Que se dedica a la venta de jugadores, ¿no? A las transacciones. Exacto. Esta señora lo blindó, es decir, desestimó la acusación contra él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues Ewing, hay un blindaje internacional prácticamente. Y el señor continuó siendo directivo de la Federación Peruana de Fútbol. Ahora, hay otro tema, ¿no? Que también siempre ha preocupado a mucha gente, pero esto nunca lo ha tratado el periodismo deportivo. Estoy hablando de las apuestas que arrasan y siguen crecimiento dentro de lo que es la Liga 1, ¿no? Ojo, pero el problema está no en la existencia de las casas de apuestas, sino en el hecho que las propias casas de apuestas son patrocinadores de la selección de equipos de fútbol. Es decir, son parte de todo este ecosistema actualmente oscuro que se va conociendo poco a poco. Y mucha gente sabe que el fútbol, las casas de apuestas, sirven para lavar dinero. Exacto. Sirven para lavar dinero. Esto es el inicio, es la punta del iceberg, el caso de la detención de Lozano y las otras personas que pertenecen también a otros clubes y si son funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, yo creo que de acá a unos días se va a conocer más información y sobre todo las finanzas reales en donde se ha gastado, como tú bien has mencionado, de una manera así para despilfarrar el dinero en viajes de invitados, hijos, familia de un grupo de contactos que ha tenido Lozano, obviamente, para favorecerse siempre, ¿no? Claro, Ewin, pero este tema, yo creo que la Fiscalía, como tiene que guardar la reserva del caso, tiene más nombres, tiene más involucrados. Y a medida que tenga que tomar más declaraciones de estos acusados, estos investigados, tendrían que acogerse de repente a una colaboración eficaz porque se necesita que revelen más nombres, que estoy seguro que hay nombres de gente conocida en los diferentes aspectos sociales de aquí, de este país. Y a mí hay otro detalle que no sé si lo estamos descuidando, pero ¿qué impacto va a traer esto al futuro del fútbol peruano? Bueno, no es una novedad tampoco, ¿no? Porque desde hace muchos años la federación ha sido vilipendiada por personajes oscuros. Sí, sí, sí. Y hay otra cosa que estaba recordando, ¿no? También Agustín Lozano ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y justo he encontrado la publicación del año 2022, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso formalizar la investigación contra Agustín Lozano Saavedra por la presunta comisión del delito contra la administración pública enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. O sea, tiene varias investigaciones que ya deberían juntarse, creo yo, ya es momento para de una vez saber lo que realmente pasó dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, Edwin, nosotros esperamos realmente que la Fiscalía, ahora en manos de la doctora Delia Espinosa, realmente cumpla con su rol de perseguir el delito y de acusar. ¿Por qué te lo menciono? Porque ayer en la entrevista que mencionaste de Humberto, con Humberto Ortiz, Humberto mencionó un tema muy, muy delicado y al mismo tiempo que nos da un mal sabor. Humberto en la entrevista reveló que él le entregó a la Fiscal de la Nación de ese entonces, Soray Dávalos, muchas pruebas periodísticas con respecto a este señor. Y la señora Soray Dávalos textualmente le dijo, esto lo va a ver Rafael, lo va a ver Rafaelito, Rafael, algo así. Sí, refiriéndose al fiscal Rafael Vela. Vela, exacto. Hasta ahora nunca se supo qué hicieron con esas pruebas. ¿Qué pasó? Que nos demuestra que hubo un blindaje también desde la Fiscalía. Ahora, para que la gente entienda, porque siempre se preguntaban por qué la selección no es competitiva, por qué la selección no participa permanentemente en los mundiales, por qué tenemos una liga de fútbol mediocre, que da vergüenza, que da vergüenza y muchas veces me pregunto, ¿qué celebran los hinchas de la U, de Alianza o de Cristal en medio de todo este corral de despropósito, que poco a poco nos estamos dando cuenta en realidad qué hay detrás? ¿Cómo puede celebrar jugar en este tipo de ligas? ¿Cómo puede ser hincha de un equipo en esta realidad? Eso es lo que a mí me sorprende, que ni siquiera los hinchas antes reclamaron el manejo de la federación, porque al final las decisiones las toma el presidente de la Federación Peruana de Fútbol a su antojo. Y eso está mal. Pero, ¿qué conclusión sacas? O sea, hay dos explicaciones. ¿Tú crees que la afición peruana, por un lado, es inmoral o descomprometida después de estas denuncias, o es ignorante que no vea a fondo el tema real? Mira, no hay un compromiso real de la gente por el país, menos por el fútbol. La gente cree que ser hincha de fútbol es solamente ir al estadio y ponerte una camiseta. Creen eso solamente, ¿no? Y están equivocados, ¿no? Un ejemplo es cómo la gente en Argentina, que son hinchas, que no son hinchas de casualidad, ¿no? No, se están comprometidos con lo que pasa dentro de su club, ¿no? Cuestionan los gastos, las finanzas, y todo lo que pasa alrededor de la compra y venta de jugadores también. Interesante lo que mencionas, porque acá la hinchada deliberadamente siempre tiene ese dilema y esa frase de decir, apoya tu selección porque estás apoyando al Perú. ¿Qué ahora que gane? Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué nos demuestra todo esto? Que la federación ha estado durante varios años en manos de una persona que lamentablemente ha llevado el fútbol peruano a lo más bajo. Así es. Ese es el problema. La situación en que se encuentra actualmente el fútbol peruano es por la mala administración de la Federación Peruana de Fútbol. Y este tema viene, ¿no? De ahora, la discusión y cuestionamiento desde Burga. Recordemos. Manuel Burga, exacto. Desde Burga, donde el señor Burga no quería que exista un control, un cuestionamiento, ¿no? ¿Para qué se mete el Congreso? Decía. Recuerdo algunas frases de Burga, cuestionada porque el Congreso quería investigar. Pero la FIFA también lo blindó, ¿no? Pero hay otra cosa. La FIFA también lo blindó. Hay otra cosa. La única empresa privada que hace gran cantidad de dinero utilizando la bandera peruana es la Federación Peruana de Fútbol. Es la Federación Peruana de Fútbol. Utiliza un símbolo patrio para hacer dinero. Empresa privada. Empresa privada. La gente cree que es el Estado. Y la gente tampoco es consciente de eso. ¿Te das cuenta? O sea, hay varias cosas que uno puede empezar a analizar. Pero el daño, el daño más visible es la situación en que se encuentra el fútbol peruano, ¿no? Un nivel paupérrimo total. ¿Podemos hablar de infraestructura? No, para nada. ¿Qué? Tres estadios acá en Lima y después dejamos de contar. Pero la explicación ya la tenemos ahí visible, pues. Entonces, es estas gestiones malas, no porque sean incompetentes, sino porque son corruptas. ¿Y qué va a tener, pues, oficio para poder implementar un plan realmente que saque del hoyo al fútbol peruano con nuevas generaciones, con equipos de semilleros? ¿Qué va a tener, pues, una visión realmente de amor al Perú y a la patria para sacar el fútbol adelante? ¿Están preocupados en otras cosas? Sin duda. Ya llegó Hans ya. Y a Hans que le encanta hablar poco de fútbol. Pero siempre creo yo que tendrá un comentario sobre lo que ha sucedido, pues, ¿no? Lo que viene sucediendo, ¿no? Este tema de Agustín Lozano, la detención, ¿no? ¿Qué comentario, Hans, que de alguna forma mira de reojo el fútbol, ¿no? Ni idea. Acércate al peruano. Ni idea, ni idea. No sé qué habrá pasado. Yo solamente vengo para hablar del tema del Congreso, porque me quiero ver para hablar del Congreso, no del partido de fútbol. Por ahí, entre Aurich Cañaña y Ciclistas Lima. Dice el enfoque de Jorge Luis Borges. Sí, Borges, claro, obviamente, definitivamente. Y bueno, es lo que queríamos comentar sobre este tema. Las investigaciones, sin duda, van a continuar con todo lo que ha pasado tras la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol y otros dirigentes del fútbol peruano, incluso el presidente de Esporte en Cristal. Ojo, de Esporte en Cristal. Es vergüenza, realmente. O sea, esto internacionalmente es una gran vergüenza. Es una gran vergüenza, ¿no? Y ya es tiempo que los propios hinchas de cada club empiecen a pedir la famosa rendición de cuentas. Pues no, ya es momento, creo yo. Gracias.